Hola y bienvenidos a los Profiles de Jugadores. Hoy tenemos Guillermo García López, el jugador de tenis. Él vive en la roda en España. Él tiene pelo pestaño, ojos marrones y es alto. Él es español y tiene 31 años, pero tenía 19 años cuando se puso un profesional. En el tenis, sabéis, es el deporte donde dos personas o cuatro personas con dos personas en el mismo artículo. Él es para dar una pelota sobre la vez con sus brazos. Guillermo juega con la mano derecha y juega para el partido. Él ha ganado no uno, no dos, pero tres títulos de los individuales. Y recibió una clasificación de los individuales del mundo número 23 de febrero del 2011. Hoy tiene nueve victorias contra jugadores que incluye el número uno del mundo Rafael Nadal en 2010 y el número 3 del mundo está en la actualidad en 2010. Gracias por ver este programa. ¡Hasta luego!